Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos una vez más en su programa favorito, el número uno de la televisión cultural en Querétaro. Hablemos de sexo y cosas peores. Hola a los frías y como siempre es un gusto estar con ustedes desde los estudios de RTQ Televisión aquí en Paster 6 Norte, en el centro de la ciudad de Querétaro. Gracias a la producción por atendernos siempre como es de lujo esta atención que nos brindan, que nos proporcionan para que este programa Hablemos de sexo y cosas peores llegue a todos ustedes en estas emisiones nocturnas. Como siempre, un gusto saludar a nuestro invitado, nuestra invitada en este caso, Dafne Martínez. Dafne es una conocida chica trans que ya había estado participando en este programa, hablamos con ella sobre su proceso de cambio y vamos a seguir platicando en este programa sobre ese asunto. Pero lo que realmente nos trae el día de hoy a platicar con ella es que, como ya lo habíamos presentado en el programa anterior, es licenciada en comunicación y periodismo, regresada a la Universidad Autónoma de Querétaro y actualmente se dedica a escribir. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, pues que trae un libro, ¿verdad? Para presentar un libro de cuentos que se editó ya hace algunos años, pero que vamos a hablar de él y también nos va a hablar de una nueva producción y también de un concurso al que acaba de entrar con un cuento. Dafne, muchas gracias por aceptar venir a estar nuevamente aquí con nosotros en Hablemos de sexo y cosas peores. Este es el libro, el libro en cuestión del que les estoy hablando. Energía potencial. El autor en ese momento, que es de 2013, 2016, pero el autor de ese año 2016 es David Martínez. ¿Quién era David Martínez? Alguien que nunca existió. Alguien que nunca existió. Mi papá. Mi papá. Se llama así. Así se llama tu papá. Ajá. Y el libro es una colección, ahorita estaba revisando, que son 15 los cuentos, entre los que podemos mencionar así rápidamente. Constante riesgo, día de reyes, el patriota, tierra firme, hacer que Lucy exista, estado de espera, a punto de reventar, encuentro con un beatnik. Papá viene por mí, salir más allá del margen, Santa es puto, la otra autobiografía precocísima, hombres que parecen bestias, la estatua. El libro está dividido en dos partes y bien, vámonos también nosotros por partes. Fue concebido como tal en 2016 por colección La Culpa la tiene el Bajío. Así es. Esta editorial es una editorial que en aquel entonces se llamaba Montea, es de León Guanajuato, cambió el nombre, ahora se llama Sindicato Sentimental. Existe aún. Existe aún. Bien, y esta editorial Montea de León Guanajuato te dijo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo presentaste tu trabajo? Yo participé en un encuentro de escritores más o menos en 2013, en septiembre de 2013 en la ciudad de Chihuahua, el encuentro Jesús Gardea, que organiza la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y allá conocí a un editor de León, Adrián Martínez, que en ese entonces era el editor de Montea, ahora es el editor de Sindicato Sentimental. Y también ese editor, nada que ver con su trabajo literario, de un portal de noticias industriales que se llama Cluster Automotriz, la revista Cluster Automotriz. Entonces, él, en aquel entonces nada más estaba en el mundo literario. Ahora sí que, como dice el poema de Roberto Bolaño, teníamos 20 años y estábamos locos. Y lo conocí en este encuentro de escritores, le gustó mucho lo que leí y me ofreció publicarme, ¿no? Por supuesto que yo ya había escrito un par de cuentos de este libro en esa época, mi cuento favorito, que no puedo leer porque es muy largo ahorita, pero también es un cuento muy, muy fuerte y muy escabroso, que es el que se llama Tierra Firme. Ese lo escribí justamente en ese encuentro de escritores en Chihuahua, pero la mayor parte del material que está ahí lo fui escribiendo después. Entonces, hasta 2016, Adrián me dice, oye, ahora sí, ya mándame algo. Y ya le mandé estos cuentos. Estaba en ese entonces editándose la colección La Culpa Latina del Bajío, que son puros autores del Bajío. Está Román Villalobos, un poeta muy bueno de Lagos de Moreno. Está de aquí de Querétaro también un narrador y poeta que se llama Martín García López, que ahora trabaja con Adrián en Cluster Automotriz, por cierto. Y también están varios escritores de aquí de la región Bajío. Ana Clara Muro, que también es de aquí de Querétaro y es muy buena. Pues varios autores y autoras de la zona que va desde Los Altos de Jalisco hasta Querétaro. Bueno, oye, ¿y cuántos cuentos? Aquí yo mencioné al principio que son 15 de los que estoy leyendo títulos, pero escribiste más. Seguramente hicieron alguna depuración. Sí. ¿Cuántos presentaste? La verdad es que ya no me acuerdo porque muchos ya se murieron para siempre. Es un material que... Dijiste ya, esto ya no sirvió, no me lo aceptaron o no entró en el concepto global que querías expresar con energía potencial. Sí, porque nació como cuentos aislados, pero eventualmente me di cuenta de que los textos que yo quería para el libro tenían en común un elemento y es que son textos escritos con mucha rabia, mucho coraje. A ver, ya le entramos ahí al tema interesante. ¿Por qué razón rabia y coraje en estos textos 15 que hacen energía potencial? Bueno, yo salí del clóset como mujer trans en 2012 por primera vez. Sí. Mi familia no lo tomó nada bien y bueno, en aquel entonces yo era mucho más chica, yo tenía 20 años, vivía con ellos, no vivía por mi cuenta. Entonces, pues ahora sí que tuve que amoldarme y hacer lo que me decían. Había ido a México por ahí de Navidad de 2012 con una prima mía que es maquillista y es muy buena. Ella me maquilló, me tomó una foto, la subí a mi Facebook. Mi abuela de San Luis Potosí vio la foto, le escribió a mis papás. Mis papás me... yo estaba, ya había regresado yo aquí a Querétaro, estaba en una posada. Yo trabajaba en ese entonces en el semanario Tribuna de Querétaro como reportera. Entonces yo estaba en una posada de tribuna en casa del fotógrafo Ricardo Lugo que estaba por allá por el tintero. Mis papás fueron desde Candiles hasta el tintero. A buscarte. A buscarme enojadísimos. De que mi abuela había visto una foto que no sé qué. Me mandaron con un psicólogo. Pero fue una cosa muy traumática y muy difícil. Entonces, pues yo como que regresé al clóset. Pero tenía yo por entonces mucho coraje y mucha rabia. Yo abandoné la práctica del catolicismo. Por ese entonces también yo era muy católica antes de adolescente. Vengo de una familia profundamente religiosa. Entonces yo rompí con el catolicismo. Me enojé, tenía mucho rencor y mucho odio contra lo que yo llamaba la clase media mexicana. Que luego entendí que la clase media no existe, nunca existido y nunca existirá. Porque en realidad es clase trabajadora a la que le hacen creer que puede llegar a ser rica. Que puede llegar a ser algo más, sí. Ajá. Pero bueno. Y ahora soy mucho menos dura por eso mismo. Con ese sector poblacional al que pertenece mi familia. Porque me doy cuenta de que en realidad ellos son víctimas al final. No son victimarios. Sí, de esta cultura en la cual se estigmatizan una serie de circunstancias. Como en el caso tu situación, ¿no? Tu situación de... ¿Cómo le llamamos a esta parte? ¿De transformación? ¿Salir a del clóset? ¿Cómo le llamamos? Mi identidad de género al final. O sea, es algo que para mí era muy importante. Es muy importante. Mucha gente no lo entiende. Ya lo hablamos un poco en el otro programa. O sea, es que yo no puedo vivir sin eso porque es vivir sin ser yo. Entonces yo tenía mucho coraje. Y esos cuentos reflejan un poco ese coraje. También tenía coraje porque hay algo de lo que me di cuenta ya después. A ver. Bueno, vámonos al corte rapidísimo y regresamos para que nos sigas platicando, Dafne, con el tema de cómo se concibe energía potencial. Gracias, amigas, amigos, por seguir con nosotros en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. El programa número uno de la televisión cultural aquí en Querétaro en RTQ Televisión. Recuerden que este programa está patrocinado, está, pues sí, se realiza gracias a la participación de Bésame Mucho Sex Shop, que es una par de tiendas que están aquí en el centro de la ciudad de Querétaro en Zaragoza 42A y en Allende número 14 en el centro de la ciudad de Querétaro. Estas funcionan de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Bien, seguimos platicando con Dafne para no darle más vueltas al tema. Entonces, este libro se concibe, se arrabia esa frustración que sentiste en el momento porque tus padres se dieron cuenta que estabas, habías tomado la determinación de ser quien eres. Sí. Y empiezas a escribir. Empiezo a escribir. Ya tenía tiempo escribiendo, había un taller de escritura desde 2009, pero mi literatura se potencia, ahora sí que se desarrolla su potencial en ese momento. Algo de lo que me di cuenta después es que muchos de estos cuentos abordan temáticas muy fuertes que tienen que ver con cosas como el abuso sexual, el abuso a menores. Hay un feminicidio en uno de los cuentos. O sea, son cosas que en su momento yo decía, bueno, estoy enojada y quiero. Lo que yo trataba de mostrar con estas cosas es que yo estaba también muy harta como de esta idea muy clase mediera de que esas atrocidades las comete un monstruo haciéndole así en una esquina. Y ellos decían, no, es que esto no lo hace un monstruo, esto lo hace el papá, el tío, la mamá, la persona respetable. Los más cercanos a la víctima. Estas barbaridades las hace la gente de bien y de provecho, entre comillas. Y es lo que yo trataba de reflejar acá. Bueno, tengo un cuento que es un cuento que es pura bilis contra la clase media mexicana. No aborda ninguna temática de este tipo, pero es el cuento más breve que tengo aquí y el que más ejemplifica este coraje, creo yo. A ver, viene, vamos a escuchar. Muy bien, este cuento se llama Día de Reyes. Lo escribí pensando en una zona muy específica de la ciudad de Querétaro. Y aquí va. Día de Reyes. La clase media se queja, come algo de rosca y se queja. En una casa que, como tantas, ha quedado olvidada en una hilera de casas iguales. Puerta blanca, tinaco negro, tres ventanas porque es una casa tuerta. En la cochera, dos carros, ni muy nuevos ni viejitos. Carros gastadones, pero todavía desvalijables en los barrios peligrosos. Rosca y chocolate. A veces ron o whisky. Un partido de fútbol en el televisor plano. Nadie lo pela. Los jugadores no importan y gastan su energía solo para que muera el silencio en esa casa tan igual a las casas vecinas. En el piso superior están los hijos de la clase media. ¿Qué hacen los hijos de la clase media? En realidad no importa lo que hagan porque no poseen ninguna trascendencia. Quizá escuchen música, quizá no. Quizá vean pornografía o utilicen drogas peligrosas. Quizá cojan con sus noviecitos o noviecitas. O quizá solo vean algún programilla mamón en Disney Channel o Home and Health. O a lo mejor vean cómo la historia se hace mercancía en el taller de unos gordos pelones de Las Vegas. Alguno se sentirá muy underground o critiquillo o antisistema. Entonces mirará en Blu-ray Fight Club o se pondrá a buscar documentales sobre la miseria del tercer mundo. Es muy triste eso del tercer mundo. Horrible. Una mentada de madre. Mujeres musulmanas perdiendo el clítoris. Niños agonizando en África. Limpia parabrisas mendigando monedas para sus monas a dos cuadras de fraccionamiento de casas iguales. Tan lejano el tercer mundo. El patético tercer mundo que le da de comer a los documentalistas con conciencia. Esos que comen caviar mientras hablan de cómo grabaron la muerte de 16 niños durante el incendio de una fábrica en Bangladesh. Abajo, la clase media. The good clase media sigue en huelga. Una huelga hecha con pan y con cerveza y chocolate caliente que se mezcla con cerveza. Las quejas van a donde siempre. Suben impuestos. Baja el marcador de la bolsa, por supuesto. La macroeconomía se estanca y los aplasta en su estancamiento porque ellos no pueden estancarse con ella. Ellos deben continuar. Son progresistas. No saben hacer otra cosa que no se ir hacia adelante. Y cuando todo lo que tienen delante se para de pronto, intentan empujarlo y no lo logran y quedan prensados bajo el peso de todos los demás, los que no viven en casitas hechas en serie. Alguno, ya muy tomado, comenzará a despotricar contra el gobierno o la junta de colonos o quizá contra su mujer que le tiene restringidos el alcohol y el alimento. Mentará, madres, previa disculpa. Perdonen lo que voy a decir, damas y caballeros. Sé que ofende sus castos oídos, pero mi mujer es una puta y la junta de colonos un conjunto de pendejos. El presidente es un burro que rebuzna por el cállate Filemón. Nos estás ofendiendo. Y Filemón se calla y se sienta. Luego sale por más rosca, pero ya no hay y tampoco cerveza, ni whisky, ni ron. Entonces toma chocolate, ya muy frío, lleno de grumos. Y sin terminar se lo anuncia que él y la puta salen de esa casa porque mañana el día empieza temprano. Y es cierto, el día empieza temprano, por lo que los demás también se retiran. La clase media se diluye poco a poco y se dispersa dentro de sus autos. En el camino todos refunfuñan, se quejan más. La mujer de Filemón ignora sus disculpas mientras se maquilla porque es una ejecutiva y le acaba de salir una junta urgente con un proveedor muy guapo que viene de España. El resto disminuye el ritmo de la queja mientras conduce por alguna autopista hasta algún fraccionamiento exactamente igual que acaban de dejar. Luego se van a la cama y procuran olvidar las inconformidades. Anestesia sus cerebros con pastillas porque al día siguiente hay trabajo y resulta imperdonable el ausentismo. Alguno pensará en hacer una revolución. Lo pensará en secreto mientras su esposa lo ves antes de quedarse dormida. Luego reprimirá el pensamiento cuando comprenda que hacer una revolución implicaría perder la casita y el carro desvalijable y la educación para los hijos y la televisión de paga para que vean documentales. Se consolará repitiendo que después de todo, alguien debe sostener al país hasta quedarse dormido antes de iniciar un año nuevo. Vaya, bastante ilustrativa efectivamente con respecto. ¿Y por qué contra la clase media otra vez nos puedes explicar? Porque vengo de ella. Porque vengo de ella. Muy bien. Y los otros contenidos tienen que ver ya más con el tema sexual, la sexualidad. Pues algunos tienen situaciones sexuales muy complicadas, son un poco más largos. No sé si podría leerlos aquí, pero vaya. O sea, hay un par de cuentos que sí abordan situaciones de abuso sexual. Hay cuentos que hay uno que tiene un feminicidio. Bueno, no nos va a dar tiempo, pero ya ves cómo está de cortito. Pero lo que sí me interesa entonces es que le puedas decir al público que nos ve dónde pueden conseguir energía potencial. De Dafne Martínez, hay que ponerle aquí y quitarle el David. Pues de momento estoy pensando, ahorita ya está agotado. Ya está agotado. Pero ahorita lo voy a reeditar otra vez con el mismo editorial, nada más que ahora bajo el nombre Sindicato Sentimental. Se va a reeditar energía potencial. Estoy ahorita escribiendo, bueno, más bien, tuve una beca del Fonca hace tres años con la que escribí otro libro. Ese libro se llama Alester Crowley. Es el nombre de un brujo inglés del siglo XX. Y ese libro tiene un cuento que saqué del libro. Está inédito por completo y lo acabo de mandar a concursar al premio Ignacio Padilla de aquí del municipio de Querétaro. Esperemos que gane. Pues ojalá. Mira, el asunto es así. ¿Este no está digitalizado? Sí, está en PDF. Está en PDF y no lo pueden conseguir nuestro público. Sí, lo tengo libre por ahí. No tengo ahorita el enlace. No tienes el enlace. Pero te lo puedo proporcionar sin problema. Por supuesto, para ponerlo aquí en pantalla. Y que se pueda ver en PDF, sí. Para que lo puedan ver. ¿Tendrá algún costo que alguien quiera acceder a él? No, pero acabo de abrir un PayPal y un Patreon, que es un proyecto que estoy trabajando con Daquen Irrera, que es un activista de la disidencia sexual aquí de Querétaro. Tenemos, estamos empezando un podcast que se llama Dos Gatas Radioactivas. Entonces tenemos un PayPal y un Patreon y creo que se los puedo poner también para que quien quiera leer el libro pueda hacer una donación. Para hacer una donación, por supuesto. Y pueda ayudarnos con nuestro proyecto digital. Así es. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con más en esta última parte de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Amigas y amigos, gracias por seguir con nosotros en una emisión más de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Recuerden que este programa, estos programas también, una vez que salgan en esta pantalla de televisión, también son subidos al canal de YouTube de RTQ Televisión y ahí pueden consultar en cualquier momento alguno de los programas en que a ustedes les haya agradado o buscar más de los 70 programas que tenemos ya producidos. Ahí están todos en el canal de YouTube. Por supuesto, también los atendemos en la página de Facebook de Hablemos de Sexo y Cosas Peores y en el chat Hablemos de Sexo y Cosas Peores en el cual ustedes nos proponen temas que tratar, nos hacen preguntas respecto a los temas que hemos tratado o los enlaces con los invitados. Por supuesto que en este caso me gustaría, ¿dónde te pueden localizar? Si es que tienes interés en que se pongan en contacto contigo para ver lo del libro. Pues en mi Facebook personal, que es Martínez Daphne y pues la imagen soy yo. Entonces, búsquenme en internet y ahí estoy. Y con todo gusto, yo les mando o les hago llegar el PDF para que lo puedan leer. Muy bien. Y antes de irnos al corto y estábamos platicando sobre energía potencial, hablaba Daphne sobre este asunto. Sigue escribiendo. Es una escritora que produce diario, supongo. Y entonces, el gobierno municipal de Querétaro a través de la Secretaría de Cultura lanza año con año una convocatoria de cuento. Una convocatoria para los escritores y escritoras residentes nacidos en el municipio de Querétaro. Única y exclusivamente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque es el gobierno municipal de Querétaro. Y entonces, esta convocatoria se lanza hace un par de meses, ¿no? Pues, este... Más o menos... El primer premio se lanzó en 2017. Y siempre es en octubre. Sí, siempre es en octubre. El de este año. Sí. El de este año. Entonces, tú concursas con un cuento. ¿Cuál es este cuento? No puedo decir. ¿Todavía no puedes decir? No puedo decir. Es cierto, porque la convocatoria indica que tienes que presentar toda la documentación en un sobrecerrado. Sí, tienes razón. Pero el premio está atractivo. ¿Cuánto dan ahí? 30 mil pesos. 30 mil pesos. 30 mil pesos al primer lugar, 20 mil al segundo y 10 mil al tercero. Y además, la edición del documento de los tres primeros lugares, evidentemente, y de las menciones honoríficas en un libro en memoria del escritor queretano Ignacio Padilla. Exactamente. El cuento, entonces, este cuento lo sustraes de un libro que estás escribiendo. Pues es un libro que empecé a escribir en 2018, cuando tuve la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de Jóvenes Creadores. Es un libro con un tono muy diferente a este. Son cuentos mucho más largos. También, este, digamos que, bueno, yo soy una persona, me considero una persona con un sentido del humor muy negro, ¿no? Entonces, sí está como eso todavía en este libro nuevo, pero ya no está esta bilis como contra la clase media. Y este cuento, este libro sí está lleno de bilis y de viscera, pero el otro no, el otro está como más, pues más simpático. Vamos a decirle así. ¿Y también lo vas a editar? ¿Lo vas a publicar? Pues mi idea es mandar el cuento este al Ignacio Padilla. Al Ignacio Padilla. Una vez que resuelvan eso, hay de dos. Sigando el Ignacio Padilla, pues lo buscaría publicar el libro en un editorial de aquí de Querétaro, que conozco también, que es muy buena. La recomiendo bastante. Es un editorial que yo ya publiqué un libro en una antología con ellos. Y en caso de que, esto sería en caso de que me fuera a ver en el Ignacio Padilla, porque pues diría, ya no me interesa sacar dinero del libro, aquí está. Si no me va a ver en el Ignacio Padilla, lo que voy a hacer es que voy a editar el cuento, voy a editar todo el libro, muy canijo, y lo voy a mandar al premio de Cuento Comala 2024, que es un premio para autores y autoras menores de 34 años. El premio es de 70 mil pesos. Ah, bastante atractivo. Ajá, y además te publican el libro en el editorial Tierra Adentro. Entonces es como, no sé, o sea, si no gano en Ignacio Padilla, lo mando al Comala el siguiente año, todo el libro. Si gano, pues mando el libro a la editorial de aquí de Querétaro. Oye, ¿ya habías participado anteriormente en el Ignacio Padilla, por ejemplo? No, nunca había participado porque hasta hace un mes mi INE era de Corregidora. No residías en Querétaro y es un requisito indispensable para los apoyos que otorga precisamente la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Pero allá en Corregidora nunca lanzaron una convocatoria de esta naturaleza. No, nunca hubo nada similar y me daba mucho coraje porque además mi dirección de Corregidora, o sea, en el patio atrás de casa de mis papás, empieza a querer. Ya empieza a querer. Empieza a querer. Sí, sucede así. Y eso sí como... En estas colonias que están allá en Candiles, ¿no? Sí, exactamente. Es como de que está la casa de mis papás, que es donde tenía mi dirección, está el patio de atrás y la casa de atrás, que es igualita, ya es Querétaro. Entonces es como, no, no puede ser posible. Oye, bueno, pero ya resolviste ese asunto. Y qué le recomiendas a nuestro público? ¿Cómo te has enfrentado en este proceso que tienes de asumir tu realidad como mujer y como ser escritor? Pues, mi realidad como escritora... Escritora, perdón. Ha sido, pues no sé, fíjate que mucho tiempo me peleaba, ¿no? Porque aceptar mi identidad de entrada para mí fue algo muy complicado y muy difícil. Pero ahora creo que desenvolverme como Dafne hasta me libera, ¿sabes? Me libera de muchas presiones. Me libera... Me haces escribir mejor. Te haces escribir mejor. O sea, si te inspiras más asumiéndote en el rol que estás adoptando. Me atrevería a decir incluso que ese libro justamente lo escribió Dafne. Lo escribí como Dafne porque lo escribí desde el coraje que me daba toda la situación que viví un año antes de empezar a escribir. Este. Ese libro. Entonces, sí, o sea... Y no sé, mucho tiempo también me peleé porque dije, bueno, es que es un libro muy... Sobre todo cuando estuvo como todo este movimiento del Me Too y todas estas cosas. Yo luego pensaba, no, es que es un libro de viejo lesbiano por todas las temáticas. Y luego pensé, no, no mames, o sea, ahorita hay una escritora ecuatoriana que es una mujer cisgénero que a mí me encanta, que se llama Mónica Ojeda, que habla de cosas súper sordidas. Y de hecho la recomiendo bastante. Búsquenla. Ahí en la librería Pessoa la encuentran, también en la librería Submarino, en la CCC. Búsquenla. Es una escritora ecuatoriana muy joven, tiene 35 años y escribe de cosas así, de abuso sexual, de pedofilia, de, o sea, no le da miedo tocar esos temas. La recomiendo bastante. También está por ahí Ariana Hardwix, que es una argentina que también habla de temas bastante sordidos, bastante horribles, pero lo hace como poniendo... Visibilizar la situación. Es que de repente la prensa, digamos, común y corriente, normal, no permite que salgan los medios de comunicación como tal, pues evidentemente no lo toman en cuenta. Las mismas familias muchas veces esconden esas circunstancias y por supuesto las autoridades. Que justamente son las mismas familias en donde ocurren ese tipo de situaciones casi siempre, porque como digo yo, quien ha de esas monstruosidades no es un señor así en una esquina, es el papá, el tío, el abuelito, el hombre de bien y de provecho respetable que ahí está tosando como santo. Y al final del día puede ser quien hace estas cosas, ¿no? Entonces es lo que maneja Mónica Ojeda, lo que maneja Ariana Hardwix, lo trato de manejar yo. Por ahí, no es que me esté comparando con ellas porque ellas sí son diosas. Por ahí está también Mariana Enríquez en Argentina, que tiene una novela que ganó el premio Herralde, que es nuestra parte de noche, que es una novela brutal. Entonces no sé, yo siento que hay una escritura. Aquí en México tenemos a Fernanda Menchor, que también aborda temas horriblemente sordidos. Tenemos a Liliana Blum, o sea, no sé, creo que esta cosa de las mujeres no pueden escribir de temas horribles, pues no, obviamente no, no es válida y es un poco un lugar común que además es un poco machista. Ya, antes de irnos, antes de que concluya el programa, aquí hay una fórmula. ¿Qué significa? La fórmula de la energía potencial. La contraportal, la energía potencial. ¿Y qué es la energía potencial rápidamente? La energía potencial es un concepto físico que se refiere a la energía que tiene un cuerpo en reposo que puede convertirse en energía cinética una vez que se le aplica a movimiento. Justo es lo que tú, digamos, que experimentaste para poder escribir. Exactamente, y creo que es lo que necesita toda la clase media mexicana para salir del marasmo. Y la tengo en la fórmula presente porque, bueno, yo soy técnica en electrónica, ya no me acuerdo de nada, la verdad. O sea, todo eso lo borré de mi cerebro porque nunca se me dio a mí las matemáticas ni eso. Pero regresé del CB-1918, soy técnica en electrónica, que entonces tenía muy presente en esa época como toda esta cuestión de las fórmulas y estas cosas. Muy bien, pues Dafne, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. Ojalá y tengas éxito en este concurso de cuento al que te has inscrito. Y pues ojalá y la gente se interese por la energía potencial. Y suerte también con el siguiente libro. Ya estaremos platicando en otras oportunidades aquí sobre tu carrera y tu transformación. Muchas gracias. Dafne, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, amigos. Nos vemos en la siguiente. Gracias.